Este soy yo, el último balón fértil del mundo. El gobierno me ha obligado a utilizar mi don para despoblar la tierra y que la humanidad no muera. Para ello debo tener 100 hijos, 100 bebés, 100 de toños, el número justo que permitirá despoblar el planeta. Sí, sé lo que vas a decir, pues de puta madre, ¿no, tío? No, 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 no. Para obligarme a hacerlo, el gobierno me echa un conjuro que me hace tener esa pista. Cuando cumpla con el objetivo, poder volver a mi estado original y entonces encontrar el amor. ¿Lo conseguiré? Tal vez necesites de tu ayuda.